Y la brecha salarial en España ha aumentado por primera vez desde el año 2017. Las mujeres cobran de media un 20% menos que los hombres, según los últimos datos oficiales de la agencia tributaria. Las políticas de igualdad no han conseguido paliar las diferencias. En números absolutos, el sueldo medio anual de los hombres está en 25.137 euros. El de las mujeres, en 20.100. Son 5.000 euros menos. Si hacemos la comparación en jornadas laborales, en términos relativos significaría que las mujeres trabajan 73 días gratis. Mismo horario, misma responsabilidad o categoría laboral, pero menor sueldo. Y ocurre también, según denuncia el sindicato CESIF, en la administración. Ellas cobran un 8% menos que ellos. Se nota sobre todo en los complementos.